no sé quieren jugar o analizamos artista como juega la gente para que sepa al menos todos los que juegan torneos saben cómo artista y juegas por naturalidad nosotros sabemos lo que hace lo que piensa lo que cree porque con el tiempo que tú juegas con él o contra él puede saber todo lo que hace porque saca sus ítems porque porque es a todo panos para los players nos lo sabemos prácticamente mira salí con bueno esta es por ejemplo esto así tú no ves que los decores salen mayormente no salen todos así sólo salen algunos pues naturalmente el tv carece de atributos sin estos atributos no lleva 560 ya 510 5 por ahí por eso es que lo saque esos tres atributos y esto lo saca por el tema del daño sabiamente no y pues pues que va a ser artista va a sacar sus tricks va a sacar su stick va a sacar su tambor y saca su yasha o su dragon lance y va a empezar a mechar con su team va a ir por torres y va a sacar su manta de esa casa su bkb porque si o si va a sacar bkb después de una manta o antes de la manta a ver qué va a ser bueno está con muerto claramente acá se quiere bueno yo pienso que esto es no sé se llama la costumbre a jugar los coares de esta manera y no digo que está mal pero hacer eso es como mostrar es como decir que chucha te vas a llevar un clip de mi línea no y le empieza a jarrasear el fénix no que como dices papi y chucha bajo fallo subsegunda huevo si lo mata y lo mató si está muerto este muerto jugando la queen contra un ember supongo que le va a ganar nadie pierde contra una contra un ember siendo el queen papi admiras a un jugador como pues yo yo siempre he dicho de mi teoría es muy simple yo admiro a los jugadores que hacen cosas que nunca se puede se podría ver nada de un playa normal no pues no existe un player así porque literalmente todos tenemos debilidad en el juego nadie es invencible se puede decir por él por ende no hay que a quien puedas admirar en que ese es el caso mío no necesariamente tienes que pensar lo que yo pienso tú tienes tu propia ideología nada más ya la gente por qué saca este vídeo solo es el tema de la niña nada más el terror blade carece de de regeneración de vida y pues saca esto pues no hay otro ítem que te dé regeneración de vida si vamos a tu artista y siempre checa quito me da regeneración de vida pues vamos el anillo no el más básico no pero no hay un ítem que cuesta barato y que te dé buena regeneración por ende no hay mira no vas a sacar por si no vas a sacar esto no entonces no hay nada de eso entonces vamos cuando existía ese anillo existía el otro anillo de 800 pues podemos sacar algo que cueste menos de 800 son algo que te regenere pues no hay entonces artista opta por este ítem que cuesta más barato y te da buena regeneración para que pueda estar en línea no hoy lo más bueno bueno pues sólo saca por la regeneración y porque cuesta barato porque se vería otro ítem que te dé regeneración de vida no sacaría de esta panada no valdría y además pocos cores sacan esto mayormente optan por esto no por las caritas sacan 23 creo en más vas a sacar tambor creo que es voy por tambores pero no está tan fría a ver minutos vencita más o menos pues si yo estaría con una flaca pienso que no sería del dota si la gente se pregunta de eso me buscaría no sé una lolera o un counter que juegue una flaca y juega counter otros juegos no así para combinar no podemos jugar lo mismo piensa que si jugamos lo mismo no 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 es tan piola no me imagino una flaca ayúdame enseña a mí hay que jugar te quiero jugar ver después 10 0 20 0 esa gente vamos viendo arturita no es arturo es acústics no sé si va a ir por tambora casi es una decisión no está pensando no porque si va por tambor viera me echar o sea él saca tambor siempre en cuando el offlaner está fuerte o sea lo clic a sus rankings y ve tan fuerte va a jugar con el todo el rato no o ve a su queen y no no si ve que no está tan buen el dota hasta no tienen tanta ventaja una mínima va a optar por yasha no para farmear más rápido no y no juntarse con su equipo no vemos que saca no porque hasta el momento sólo tiene 600 de oro no no sé pienso que va a ir por yasha tal vez no sin personalizado pues mira ves fue por yasha ve como les digo va yasha el tema de que no no se va a juntar con su team porque no no están suficientemente con mini o sea fuertes para como pira pelear con su equipo no si se dan cuenta deben entender eso ya que ustedes juegan ranked juegan core los que van core deben ver primero lo principal los cores siempre ven si el offlaner está fuerte si el está fuerte te optas por trans para tumbar torres o mechar no pero si ves que tu sanking a salir débil más o menos vas por yasha a farmear más rápido no a ver al medio a win es slavin no este papi todo se copia lo que hago mentira a la firme no se copia pues imita nada más me imita eso es diferente jaja slavin muerto slavin mirete lapiz le ve a ulti cuando no tiene jabalina no yo quiero matar mi mente es matar y matar y matar y así se gana el lota no tao haces en veron 4 4 4 6 100 y ahora si no va a pelear hasta que tenga bkb porque ves estoy seguro que arturo no va a usar su meta para nada tal vez va a tumbar torre pero no para enchar necesita bkb de acaso de vivir bkb O Manta Bien BKB o Manta O bien Dragon Land lo dudo Porque puede ser, no, pero dudo Es un Manta o BKB O Manta o Dragon Land, no Tienes que saber que en el otro equipo hay muchos poderes Necesita así o así BKB para romper el huevo También, el tema del huevito Vir Sanji Asha Status O va a ser la de timado Va a ser Sanji Asha Lo va a descombinar, lo va a sacar Manta y Halber Vienes lo que eso va a hacer Bueno, es la build clásica, ¿no? Lo que todos hacen Sanji Asha lo descombina, saca Manta y Lo mata Sí, sí, bien, bien Usar meta, bueno, buen kill, ¿eh? Pobre Warque Hace ese Sanji malcriado Igual me echan, igual me echan Ya lo vieron, ya lo vieron No Ese huevo que se mete, ¿has visto? Ya, la manita Ya, acá se va al otro punto ¿Se dan cuenta de cómo han peleado? De los lápiz Tengo hambre, vamos Voy a pedir comida, creo Pero acá no llega comida con Chesumario Ideologías, no O sea, es Topson, hablamos Voy a decir una opinión Van a decir que estoy mal, o sea Pienso que no va a haber una crítica de un player así Pienso que Si yo lo digo va a estar mal Pero pienso que si un player De otro país Por ejemplo Lo dice IH O no sé Miracle dice Puta Thompson es basura Entonces, ¿qué vamos al punto? ¿Le creen o no le creen? Ya que a mi voz De mí, yo digo algo Arena Pero si Miracle dice lo mismo que yo ¿Qué dicen gente? ¿Quién tiene razón o no? Porque Yo no voy a opinar ya Porque la gente Es muy mala No sé, es muy mala Me va a hidear de cualquier cosa Esa gente Tanta Mira, Arti se va a sacar San Hiyasha No sé Pienso que debió ir por Manta O sea Manta lo ayuda a farmear más rápido No sé por qué quiere ir San Hiyasha Además es un ranked Tampoco es que En Wander ranked No vas a jugar así A modo torneo No vas a jugar Como es un ranked nada más Los Supers les sacas botes, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el tema del movimiento Nada más Y bueno Esa es la base Esa es la explicación Esa es la base, ¿no? El primero es porque Se mueve más rápido Y el segundo es porque Aprovechas Puedes aprovechar por las botas A pulear más rápido También puedes ir por la runa más rápido O sea Solo esas cositas Es porque se les saca botas A los 4 Mayormente, ¿no? Soli ¿Cómo farme a cada una? ¿Cuál es su hack? Pues No puedo No sé ¿Cómo es hack? No hay hack ¿Cómo puedes...? No hay hack ¿Cómo puedes preguntar? ¿Cómo puede haber hack Cuando farmeas? Simplemente tienes que saber Cómo farmear nada más ¿Quién farmea más rápido? ¿Ca uno o artista? Bueno, yo no voy a comparar Papi Ya les dije Si yo comparo algo Van a... Me va a llegar arena Eso es un Baratito gusto Papi Para mí Siempre va a ser estándar Los dos farmean rápido Mira Mira Puta madre Lo mataron Arturo Huevo Yaxu Yapsor Oye 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 Puta Los dos son buenos Pero o sea Cada uno tiene Oye Es que no sé No sé qué puede Espera Espera Papi Que diga O sea Yo Las veces que vivo Juego bien Juegan bien Su línea Rotan Saben meter Buenas iniciaciones Pues No No sé Sinceramente No hay otra cosa Más De eso ¿No? O sea Sacamos vuelta La patricia Porque igual Almon Voy a cenarte Mier puta Me cago Déjame Literal ¿Qué es esta? No es la misma ¿Qué es esta? Tampoco